¿Cómo estás? ¿Cómo vas a trabajar, mi niña? Ay, espérame un segundito. Si quieres, mira, te voy a... Deme nada más un momentito. Dale, dale, te esperamos. ¿A quién nos regalas un segundo, mi niña? Meslín siempre corriendo, pero pues el trabajo llama, ¿no? Sí. ¿Cómo te vas viajando con Kailani solas? Pues bien, todo bien. Ya estoy muy acostumbrada, exactamente. El tiempo que queremos quitar tiempo, sé que viajas. Ya voy tarde. ¿A ti quedan nomás esta foto donde sean los tres hermanos desnudos en un vapor? Ah, no sé. Bueno, es que se publicaron unas fotos donde están ustedes dos en un baño turco. Fue cuando estábamos en el viaje de la familia. Pero sí nos metieron al jamán, a todos encuerados, ¿tú crees? ¿Qué mal está eso? ¿Entró toda la familia, o sea, no solo ustedes tres? No, solo nosotros tres. Pero fue un poco extraño, porque sí, ese país es como que se ocultan todas las mujeres y se tapan todo afuera, pero adentro de los jamams estos, que son como donde hacen sus rituales y sus baños y eso, es así de, todos quítense la ropa. Entonces, entramos en esos rituales y fue así como de, ay, tenemos que estar así. ¿Pudor entre hermanos de alguna forma o ya se conoce? No, ¿cómo crees? Claro que sí hay pudor. Qué pena. ¿Cuál era la parte de si dijiste, ay, nanita, me tengo que quitar todo? No, lo que pasa es que te hacen masajes y cosas así, pero después te meten como a otro espacio donde se supone que ya te echan agua y todo, pero de repente meten hombres y mujeres. Entonces ahí fue cuando nos asustamos todos y dijimos, ¿por qué combina hombres y mujeres? Pero esto fue muy chistoso. Fue una experiencia en la que nos reímos mucho todos. ¿Papá qué dijo? No, pues el setaco de la resta también. ¿Tiene algún tipo de significado este como, o es simplemente un vapor? ¿O es depuración? Es como un vapor que tienen ellos en su cultura donde se limpian y como que les hacen masaje y se limpian, pero es bastante desagradable, o sea, lastima, la verdad, no está padre. Es una de las sesiones que se hicieron virales, ¿no? Exacto. Pero bueno. Es un gracias. No hace trabajo nada ahorita para el momento mismo. No, ahorita ya como a descansar un ratito para el fin de año. Ay, se ve hermosa tu niña. Muchas gracias. Gracias, gracias.